Muy buenas tardes hermanos, hoy el día de hoy vamos a cocinar ¿Qué? ¿Así quiere la gente que hablemos? Yo así voy a hablar Es que le voy a dar el tiempo a mi hermano Pupo para que pueda expresar su humilde opinión acerca de esta reunión que estamos llevando a cabo ¿El queso? Allá está en la casa Aquí atrevelo, la mitad de un queso, la mitad del queso Vamos a ir atrevelo ¿Puedo probar aquí? Sí Bueno pues entonces que ya están las chefs La María sí puede Uy chica, se cayó Eso me engañó a mí No te burle hombre, se me cayó No me estoy burlando No me estoy burlando Así se aprende Pues sí No sé Otra vez solo falta que... ¿Qué falta? El queso Hay que... Mayron tiene que ir a traer el queso y ya empezar a hacer Y se hacen los tacos Yo no me estoy... ¿Cómo se llama esa clase de tacos? Llegó la dulce de burle a mí De birria Ah de birria Se supone que los tacos de birria solo llevan esa tortilla, la carne y ya Y dicen que es quesa birria si lleva queso Mmm, ya ya Pero nosotros le decimos tacos de birria aunque lleven queso Pues sí Aunque lleven queso Yo ya había oído eso Tacos de birria De birria Los tacos al pastor es con carne adobada, ¿no? Van birria Mirad Le echan aguacate Birria Es otro tipo de... Igual los de birria también si quieren le echan aguacate Es birria Birria Bueno, sí, digo yo Ese también ¿No? Ahí están las chicas ya... Sí, este también... Este lleva salsa O sea, si uno quiere puede poder preparar su salsa Pero como... La verdad es que ya tenemos, ¿qué? Como cuatro horas de estar aquí Sí, como cuatro horas Ya no, ya mucho tiempo Ya mucho tiempo Ya tenemos... Bueno, yo ya tengo hambre Aunque sea una mi porción Ese no ¿Cabal? Javi, las dos cebollas Sí, pide Sí, esa Si querés me saca los ojos No se lleva, miro yo No, es que ya no se lleva No se lleva Bien va Lo que fue que... Una era picada el cilantro y la otra la cebolla Pero como no... Suave, así no se hubieran peleado ahí, ¿ve? Ay no, yo no sé por qué tanto que está la cebolla Es que las dos están en una Sí, en una tabla Ahí hay otra tabla Yo empecé con la cebolla Hace la cebolla yo voy a picar el cilantro Vaya que pensaba Mamá, doña Lola, ayuda mucha Ay, me salen los pies, güey Sí, doña Lola, doña Lola, doña Lola Ya sin paja ya se sabe cosa Yo voy a cocinar uno como ustedes ¿Ya los vio cocinarme? Nunca los ha visto aún Bien, la María quema los huevos Pero, ¿le voy a quemar los huevos? ¿Para limón? No, para el... Entonces hay que esperar que venga Maynard Le voy a hacer la primera Todavía no estamos haciendo pedidos Pero el Jaden tiene hambre Le va a sacar su porción Ajá, un sorteo porque ya... Sí, ya mucho también sale Se va empachar más que todo Bueno, pues ya... Están preparando los tacos Ahí está el nuevo chef Maynard sí que me han enseñado Cómo lo hacieron Así, lo volvamos así Y luego lo agarramos Lo ponemos así Y listo Pero primero tendré que hacer Dice el queso Para que pegue la tortilla Para que vean ¿Te dieron cuenta? Ahí vamos a prender Gracias Ahora sí a encargar ¿Qué? Ya le dijeron Ya Yo vendí siete Siete tacos O sea que ya está encargado Siete tacos Vamos a poner los platillos ahí Para así Solo le echarlos Me llegas, mirad Tú la arrecho ¿Cuál otra? ¿Qué? 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 Ay, Dios y teco ¿Es como el ayudante? ¿Eres ayudante de pamachán? De tuk-tuk De todo De pañi Este sí tiene un buen color Ah, ya se derritió Miren, ve cómo se miran los tacos Al pastoral de birria Si yo fuera taquero No me conviene la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me agarra así lo malo Aguantala, mijo Ahorita sabes tú Entre dos horas Ya hasta que me llena el término Un taco de mordida Cuando yo llevo al cliente su taquito Mira, lleva uno mordido Los dientes prendidos No le llaman panabela Ahí está, ¿eh? Ahí sí ¿Tres tres? O sea, el nombre de tres opciones Ah, ¿es o eso? Ya llegué, mamá No, porque yo le dije Yo le ofrecio todo No, mentira Yo le digo teco Yo quiero uno Treinta, te lo ando Ahí viene una ya de clientelos Ahí viene una No, y es que la mera beta Empieza hasta dentro de una hora y media Digo media hora ¿Cómo vas? ¿Cuántas horas son? Son las cuatro A las cuatro dijimos que iba a ser Ah, falta media hora Media hora, entonces ¿Y los vasitos para echar el cuento? Cierto ¿El recal? Y de veras que los limones tienen que estar ya Partidos Este, cuando ya esté preparado el caldito Para echarle su toque maestro Y salga así, ya pinta ¿No te antoja? Ay, Dios soy bombero Ay, Dios, solo con tus miradas Bueno, pues Este Vean cómo está ahí El Delicioso Taco de birria ¿Qué hora si va a decir? Ay, shush Lo vamos a poner aquí cerca Porque la mosca no la moleste Bueno, mientras estamos aquí Platicando Díganme ustedes Cómo les gustaría que Que narrara los videos Ya que yo pues Grabo la mayoría de los videos Entonces Yo dije ¿Quién está comiendo? Cómo les gustaría Que hable A nosotros nos preguntan A todos A suscriptores y todos ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que debería de hablar diferente Para cuando esté ¿Estás animado, Igor? No tan Hola amigos Soy yo Mickey Mouse Así Ajá Le voy a decir ¿Quieren entrar a mi casa? No Pues Váyanse Ya que no responde Vaya Como dice Como dice Más animado Entonces ¿Qué hacemos? Este Porque mucho público María Antonieta María Antonieta María Antonieta de las nieves Chilindrina Chilindrina Chilo que se llama María Antonia María Antonia La popis es doña ¿Te acordás que siempre venía con sus chonguitos? Ah sí Cierto Si venía con ¿Cuál es? Vaya entonces Vaya entonces Vaya entonces Tenemos aquí a la Chilindrina La popis Este es don Ramón De verdad A él le luce don Ramón Así juega de pajas El que roba limón Teco ¿Quién viene siendo? Godínez No Kiko Kiko Lola Doña Florinda O la Bruja 71 Doña Florinda No La Bruja 61 Por su pelo Que carga Colocho Doña Clotina no es Colocha Pero su pelo Lo que carga Ah sí sí Tú eres No sé Tú eres de esos personajes Que están detrás del chavo Que nunca hablan En la escuelita De que solo están ahí ¿Saben qué están haciendo? Nada De esos que no dicen nada Solo están Hacen detrás Cuando están sentados en la escuela Ah ¿Quién sería Ñoño? Yo Soy el único Soy el único que está gordo Kiko ¿Quién vendría siendo el chavo? No hay chavo Wicho Wicho ¿Cómo se les dice? ¿A quién? Cuando una persona Le gusta humillar A otras personas No Humildo No ¿Cómo es? No Así es ¿Alguien me puede decir Cómo se le dice A esa persona Que le gusta humillar a otros? Humillante No Humillante No Humillador No Eso no ¿Qué hay una palabra Para describir a esas personas Que les gustan Aparte es presumir Presumir es una cosa Humillar es otra cosa Entonces nos falta la escuela La verdad Pupo debiste terminar la escuela Porque no sabes responder yo No sé cómo Hay una palabra Si lo enseñan Pero a uno se le olvida Bueno pues dejamos este video por aquí Porque ya terminamos de grabar este video